Esta vez haré una revisión de estos lápices de colores Pelican, que aunque en su caja no se describen como colores escolares o profesionales, en la página oficial de Pelican los describen como semiprofesionales. También en la parte de atrás de la caja trae esta descripción, que normalmente suele ser un indicativo de que son colores semiprofesionales. La definición de semiprofesional en los lápices de colores me parece que es muy ambigua, si no es que inexistente. Creo que podría haber diferentes interpretaciones de lo que esto signifique. Yo pensaría que al ser semiprofesionales, la fórmula de las minas de color tendría que tener alguna mejoría respecto a las minas de color de los colores escolares. Quizá más suavidad o más facilidad de mezclado entre colores o contener algunos pigmentos con mayor resistencia a la luz que los escolares. Pero en realidad la marca no maneja información sobre estos puntos. Así que para darme una mejor idea sobre qué tipo de colores podrían ser estos, me pareció prudente hacer una sencilla pero efectiva comparación entre estos colores, los colores Pelican escolares, los Faber-Castell Super Soft, que también son considerados como semiprofesionales, y con los colores profesionales Prismacolor Premier. En la parte de atrás de la caja no contiene ninguno de los sellos que comúnmente contienen las cajas de colores, donde indican por ejemplo que son productos no tóxicos o que provienen de bosques reforestados. Solo indica aquí que no son tóxicos. Pelican es una empresa alemana que hasta el día de hoy lleva operando 60 años aquí en México, así que seguramente todas las normas de seguridad para la distribución de estos colores están en regla. Esta caja de colores contiene 120 lápices. Pelican los ha dividido en cuatro gamas cromáticas, regular, pastel, metálica y neón. A mí no me pareció importante hacer la separación de los tonos regulares con la de los tonos pasteles, así que yo los ordené como a mí me pareció conveniente para hacer mi tabla de colores. Las tonalidades que trae esta caja son de colores vibrantes y variados. Me gustan las tonalidades que trae, especialmente las verde turquesa, las rosas y las violetas. A pesar de que estos colores son a base de cera, su consistencia se siente algo reseca. Al aplicarlos se les desprenden pequeños granitos de pigmento. A algunos colores se les desprende más que a otros, tal pareciera que les faltó hidratarse un poco. Al aplicar capas saturadas, los Prismacolor suelen también botar pequeños granitos de pigmento, pero en menor cantidad y muy finitos. Eso es común en cualquier lápiz de color. A veces es casi imperceptible. En los Pelican escolares, por ejemplo, también sucede, pero en menor cantidad. Estos Pelican semiprofesionales botan más que los demás. Eso significaría que es muy probable que con el uso frecuente tengan un mayor desgaste que otros colores. Son algo pastosos, tienen buena cobertura. El grosor de las minas de estos colores Pelican semiprofesionales son prácticamente iguales a los de los Super Soft. Hice esta prueba para ver cuál se desgastaba más y como puedes observar, los Pelican semiprofesionales y los Super Soft se desgastaron prácticamente igual. Como era de esperarse por el grosor de sus minas, los Premier se desgastaron un poco menos que los otros dos y los Escolares se desgastaron un poco menos que todos los demás. Al estar trabajando con estos colores, las puntas tienen una resistencia normal, común. Al ejercer demasiada presión, sí muestran ser igual de quebradizas que los Escolares. Los Super Soft y los Premier mostraron ser un poco más resistentes. Como son colores a base de cera, no se diluyen ni se mezclan con agua. Con aceites se mezclan mejor usando algodón y tallando directamente sobre el papel, que si se usara solo un pincel. Las otras marcas de colores también se mezclan con la misma facilidad. Con solventes se diluyen aún con más facilidad. Podrías usar un pincel o un pedacito de algodón. Por ejemplo, aquí en este dibujo que hice de este escarabajito de colores con estos pelicans semiprofesionales, apliqué el color negro sin cubrir el papel en su totalidad y después mezclé usando solventes sin olor. Se pueden usar sobre papel negro sin ningún problema. Cualquier marca o tipo de lápices de colores tienen la cualidad de ser traslúcidos. Así que con cualquiera nos es posible encimar capas de color para lograr diferentes texturas o tonalidades. Pero no todos se pueden mezclar para lograr unificar las capas de color previamente aplicadas. Los Prismacolor Premier tienen la fama de ser de muy fácil mezclado. Así que aquí estoy mezclando con ellos para poder ver qué tal mezclan los demás comparado con estos. Al mezclar se unifican los colores previamente aplicados junto con el color que se usa para mezclar. Usando el blanco se puede ver con más claridad cómo es que se van mezclando. Digamos que la capa de abajo se mueve para integrarse con el blanco. Con los Super Soft no se puede mezclar de igual manera que con los Premier. Se logra mezclar un poco con ellos. Estos semi profesionales Pelican se mezclan aún menos que los Super Soft. Tal como pasa con los escolares. No siempre es necesario mezclar de esta manera. Con aplicar superposición de capas puede ser suficiente. Como pueden ver en estos tutoriales donde he usado lápices de colores escolares. Para dibujar un rostro por ejemplo con estos Pelican semi profesionales los usaría de la misma forma que uso los escolares. Para estas pruebas usé un papel de grano fino pero tiene una ligera textura. Para lograr acabados más lisos con este tipo de colores puede ser más conveniente usar papeles como el papel para ilustración o el Bristol de superficie lisa o tipo opalina. Noté algo raro con estos colores Pelican semi profesionales al usarlos sobre papeles muy lisos como este que es para ilustración. El color no se adhería bien. Tuve que hacer un mayor esfuerzo que el que hice con los demás para cubrir con capas suaves. Con capas saturadas o sea ya presionando fuerte no hubo problema. Pero la sensación de suavidad me pareció más satisfactoria con los Primacolor Premier y con los Super Soft. Fue aún mejor con los Pelican escolares que con los Pelicans semi profesionales. Hay demasiadas variaciones en cuanto al precio en que los puedes encontrar. Al día de hoy que revisé en Amazon está esta oferta de $1,000 pesos. Yo sinceramente no pagaría más de $1,300 pesos por estos colores. Estos precios de más de $2,000 pesos me parecen excesivos. En este caso mejor cómprate unos Prismacolor Premier o cómprate un set de 100 colores de los Faber-Castell Super Soft que actualmente valen $1,000 pesos en Mercado Libre. Me gustó la variedad de colores vibrantes que trae este set. Aunque creo que son tonalidades que podemos encontrar en cualquier set de 100 o más lápices de colores. Como les mostré anteriormente no me gustó que algunas tonalidades no se adhirieran bien al aplicar capas suaves sobre papeles lisos. Creo que tienen mejor desempeño sobre papeles con texturas de grano fino o textura media. Sobre papeles lisos también pero aplicando capas saturadas. Listo amigos esto fue todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios que les parecieron estos colores. Los estaré leyendo. Bye.